¿Qué pasa entre la amistad que tenía Barbie Franco, Urlando también, y Jessica Sirio? ¿Cuál es tu relación hoy con Jessica Sirio que se dejaron de seguir? Vos la dejaste de seguir porque ella te sigue todavía. Sí, no voy a hablar del tema, pero hay respeto y amor todavía. ¿Hay respeto y amor por ella? De mi parte por lo menos lo hay, pero no voy a hablar del tema. Hay un distanciamiento, sí es verdad, pero no voy a hablar del tema. Pero hay posibilidades de un acercamiento, digo, por lo que vos dijiste recién, de que hay amor y respeto. El tiempo lo dirá, veremos qué pasará, pero tengo los mejores recuerdos de ella. Pero recuerdos, no presente. Sí, es verdad, hay un distanciamiento hace bastantes meses, pero nada, hay un recuerdo muy lindo, fui muy feliz con ella cuando era familia. ¿Eran como familia? Sí, obvio, sí, sí, sí. ¿Vos la sentías como una especie de hermana o algo por el estilo? Sí, 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 pero bueno, no voy a hablar del tema. ¿Le dijiste algo a tu marido que no te puso entre sus cuatro amores? Maneja muy mal las redes sociales, burlando. ¿Hubo una cagadita pedos? No, sí, él lo sintió así, que está bien. ¿Está todo bien entre ustedes? ¿Está todo perfecto? Sí, todo bien. Más o menos, no me convence mucho ese sí. O sea, mejor que con Jessica Sirio está. No, sí, 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 obvio, no, sí, tenemos al tesoro más grande que es Sarita, así que estamos muy felices. ¿Pero están juntos? Sí, obvio, sí, sí, vivimos juntos, sí, 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 sí. Pero estás medio enojadita por algo, me da la impresión, es como que hay algo... Sí, es que maneja mal las redes, o sea, no da, ¿por qué se olvidó de mí? Sí, pero bueno, si lo sintió así, está bien, que póngale que quiera. Quedé mirando el posteo de burlando, y tiene razón, la gente le pone, no la pone a Barbie. No, no, es bueno, a veces él se olvida... Es cuatro amores pone. Barbie dice que no sabe manejar las redes, por eso está en Ospada, nos va a contar ella, y nos va a contar en qué estadio está su relación de amistad, que casi hermanas eran. Estás en el 7.